Sí, declarado hincha de Corinthians, una bandera que recorre el mundo. Cada vez que juega el corintiano, ahí está la bandera. Así forma Boca, Córdoba, Valdés, Traverso, Samuel y Matellán atrás. En el medio, Gustavo, Serna, La Paglia, Riquelme, arriba Guillermo y Palermo. Traverso es el capitán de Boca, ausente Escaña y Basualdo. Esta es la Copa Teresa Herrera. La foto con Freddy Rincón, el capitán del equipo brasileño, que tiene Adidas, César Prate, Joao Carlos, Marcio Costa y Augusto en la defensa. Bampetti y Rincón son los volantes más retrasados. Riccardiño y Carioca, los creativos Edgilson y Luisao, los delanteros. El entrenador es Osvaldo Oliveira, el último campeón del Brasil Eirao en el 98. Gran trofeo, el Teresa Herrera. La Torre de Hércules está representada allí, vale 100.000 dólares la Copa Teresa Herrera. Indudablemente me parece que Boca y el plantel esperó a Macri en la columna para discutir de un dinero un poco mayor al valor de la Copa Teresa Herrera. Sí. Recordemos que mañana, desde las 19, estaremos con la final. O el partido por el tercer puesto, que juegue Boca, en realidad. Que para nosotros es la final. Macri estaba en Sardenia y llegó sobre la hora del partido, al Estadio Riazor, donde Boca enfrentaba al Corinthians. Se ajusta al guante Juan Román Riquelme. La imagen de Joao Carlos, que fue una incorporación del Corinthians. Sí, llegó procedente de Cruzeiro para reemplazar a Gamarra, transferido a Atlético de Madrid. Corinthians es una institución muy poderosa, administrada por Higgs Muse, un fondo de inversión que también tiene sus cuentas en la Argentina y que para cada venta tiene un refuerzo. Se fue Silvinio, lateral izquierdo a Arsenal. Contrataron a Augusto, que llegó procedente de Portuguesa. El árbitro del partido será Pérez Burrul. La imagen de Óscar Córdoba. Allí está Dida, otro refuerzo que ha tenido el Corinthians. Y ya está jugando el equipo de Vampeta y de César Prates. La marca de la Paglia. Y hoy juega como titular junto a Riquelme. Sí, volante por la izquierda. La posición ocupada por la Paglia en el arranque. La primera vez que son titulares, ¿no? La Paglia y Riquelme juntos. Le pegó Román para Guillermo. La saca Joe Carlos. La salida de Rincón. Marcio Costa, César Prates. La presión de la Paglia. Y el primer lateral del partido será para el Corintiano. Fue campeón del torneo paulista con Corinthians en el 99. El reemplazante de Vangarley Luxemburgo. Ahí está Román. El pije de Guillermo ataca a Boca. Continúa Guillermo. Por el medio Román también Palermo. Ahí está Riquelme. Ahí está Riquelme. Le pegó Román. Gol. 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 De Boca. Con dolor. Con categoría. Simplemente Román. Sí. J.R. Riquelme. Para que Boca tenga uno. Corinthians. Sí, sí. Corinthians. Vangariano. Cero. Hay que guiñarle el ojo siempre a Román. Qué grande Román. Él empezó la jugada. Abriendo hacia la derecha gustando al mellizo. Que mete un centro. Riquelme envía. La para con el pecho. Y ya se saca de encima del marcador. Y después con el guante derecho. Gol con la mano. El árbitro debe haberlo invalidado. Un error del árbitro. Sigue enfavoreciendo a Boca. Contra Barcelona le cobraron dos goles que no fueron. Acá un gol con la mano. Que el árbitro no ve. Que yo no sé qué hay en España. Una novedad en el partido. Se proyectó Valdés. Y provocó este córner derecho para Boca. Que gana 1 a 0. Casi 35. Le va a pegar Román. Le apunta la cabeza de Palermo. De traverso. De Samuel. Desesperado Díaz. Centro de Román. Entró Samuel. Gol. 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 Gol de Boca. Samuel también impone su ley en el área del Corinthians. Por Walter Samuel. El equipo de Bianchi en la Copa. Teresa Herrera a 2. Corinthians. 0. Vos reclamabas goles de córner. Cabezazo después de tiros de esquina. Golazo de Samuel. Mirá cómo se despega. Mirá la diferencia que saca. Y después que bien coloca el cabezazo. Pero esto es técnica. Esto es lo que no hay en el fútbol argentino. Un tipo que sepa cabecear así. Tuvo tanta actividad. Pero sus intervenciones han sido de lo mejor. Lo más brillante del partido. El centro del Pepe Basualdo. Entró a Roba Barrena. Cerca. Y ancha. Habrá saque de arco para el Corinthians. Basualdo es derecho. Con la zurda metió un pase gol. A Roba Barrena. Recontra habilitado. Segundo tiempo que jugó Boca. Realmente de lo mejor. En mucho tiempo. Final del partido. Boca se ha clasificado. Finalista de la Copa. Teresa Herrera.